Cuba Información Hace unos días visitaban la base naval de Guantánamo representantes de la ultraderecha cubanoamericana de Miami y allí recibían honores militares. Uno de ellos, Manuel Alzugaray, es el presidente del Miami Medical Team. Organización de la élite médica cubana en Miami que ha colaborado desde los años 80 con grupos armados de derecha en varios países, desde la contra nicaragüense a la unitangolana. El gobierno cubano acusa a Manuel Alzugaray de ser uno de los actuales cabecillas del terrorismo contra Cuba. El pasado 26 de abril, cuatro personas eran detenidas en la isla cuando planificaban acciones contra instalaciones militares. Los detenidos señalaron que habían sido enviados, entre otros, por Manuel Alzugaray. Recientes declaraciones de este individuo a la prensa no dejan lugar a dudas sobre su vía preferida para conseguir cambios en la isla. Lo que acaba de ocurrir en Ucrania, decía, debe marcar un punto de partida para que Cuba también se libere de la dictadura castrista. Todo cuesta y tiene un precio, eso lo saben los cubanos, que deben ir propiciando un giro hacia la libertad, apoyados, claro está, por fuerzas externas, como es el exilio de Miami. José Manuel Collera, agente cubano infiltrado en la CIA, cuenta como Manuel Alzugaray le propuso hace años una idea siniestra, desactivar desde Cuba los sistemas electrónicos de varios aeropuertos de Estados Unidos, con el fin de justificar una intervención militar en la isla. Es uno más de los escándalos y paradojas sobre la democracia americana que, al parecer, resultan demasiado incómodos para quienes deciden la agenda informativa internacional.